Parece intolerable, insoportable, desde el punto de vista democrático, que no se condene el asedio que se está haciendo a las sedes del Partido Socialista Obrero Español en estos momentos en nuestro país. Yo desde aquí me solidarizo con este hombre. Yo quiero exigir inmediata libertad para los cajones de gambas guardados en las sedes del Partido Socialista. Es intolerable que la multitud cerque esas sedes e impida que lleguen los cargamentos a la sede de UGT. ¿Querían ustedes argumentos para ir a la sede de Ferraz? Pues ya tienen uno más. Al líder de UGT le parece intolerable que la gente se concentre a la puerta del partido que está dando un golpe de Estado contra la libertad, contra la democracia, contra la nación, contra la Constitución, contra el Estado de Derecho y, en definitiva, contra España. ¡Empezamos! Don Mario Noya, muy buenas noches. Buenas noches, don Luis. Don Carlos Hernández, muy buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches también a todos ustedes. Bienvenidos a Con España a Vueltas, aquí en Distrito TV. La verdad es que estamos en una época informativa bastante intensa y donde se mezclan muchísimos temas de política nacional e internacional. Si de algo están sirviendo todos estos últimos meses es para que la gente adquiera conciencia de que España es simplemente una casilla más en ese tablero de ajedrez que es el mundo. Una casilla que para nosotros es la más importante, pero que si nos ponemos a analizarla solo en términos nacionales, pues al final no llegamos a ninguna conclusión útil porque se mezclan tantas cosas. Hay tantos jaques desde otras casillas que no podemos limitarnos a mirarnos el ombligo y la información internacional pues cada vez es seguida con más dedicación por la gente que entiende que España no está aislada y que lo que pasa en el exterior nos afecta y lo que hace nuestro gobierno afecta también al exterior, por supuesto. Pero vamos a tener tiempo a lo largo del programa de hablar de muchas cosas internacionales, nacionales porque está ya todo relacionado. Pero antes vamos a centrarnos un poquito en la picaresca nacional. Vamos a hablar de que ha habido un desencuentro. Permítanme que en este programa, que es un programa serio de análisis político, pues metamos un poco de salsa rosa. Los de Podemos y los de Sumar ya no se aman como se amaban antes. O eso nos dicen, ha roto Podemos con Sumar y se ha ido al grupo mixto, abandonando el grupo de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. Veamos cómo lo anunciaban. Vamos a hacer todo lo posible desde el grupo parlamentario de Sumar, pero se ha demostrado imposible. Por ello, les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso y para seguir impulsando las medidas valientes que necesitan las mayorías sociales. Ay, yo estoy desolado. No sé cómo aguantar las lágrimas. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes esta espantada de los de Podemos, del grupo de Sumar, don Carlos? Bueno, pues recogiendo el cable de lo que mencionabas, hablando de apicaresca. Esto viene justamente al día siguiente que se han votado las presidencias de las mesas de cada una de las comisiones del Congreso de los Diputados, en las que diferentes diputados de Podemos han conseguido acceder a esos puestos de las mesas de las comisiones y a continuación ya, una vez que se ha repartido el dinero, además unas cantidades generosas que van a venir muy bien para los diputados de Podemos, pues ya nos enteramos que esta fractura, que en verdad se venía arrapando desde tiempo atrás, incluso desde el momento en el que Yolanda Díaz decide concurrir a las elecciones bajo el paraguas de Sumar, una gran coalición de muchos mini partidos en los cuales el protagonismo de Podemos es cada vez menor. Se da la paradoja que Sumar tiene la infraestructura de Podemos, los votos de Podemos, el activismo de Podemos y todo lo que Podemos ha generado en el ambiente de la izquierda a la izquierda del PSOE todos estos años y sin embargo luego el trato que da a las personas que hayan estado en Podemos, que nos gustarán más o menos, a mí no me gustan nada, pero eran las personas que empezando por ejemplo por Irene Montero, pues más se habían partido la cara por el gobierno, es indudable. Había sido la protagonista de una ley realmente bochornosa e infame como la ley del CSI, pero hay que reconocer que Irene Montero cuando el gobierno peor lo estaba pasando ella no dudó en poner su cara para ser agofeteada y para defender al gobierno de Sánchez, cosa que no habían hecho otras personas de lo que ahora ha sido Sumar. Entonces yo creo que es un maltrato que el que había recibido Podemos que se ha sustanciado ya de forma definitiva con esta espantada, pero volviendo al inicio de la argumentación, una espantada con unos tiempos muy enmedidos diría yo. A mí Padema no me da ninguna pena, me parece bien todo lo mal que le pase, me parece bien que le hagan este tipo de cosas que hicieron ellos antes, no voy a llorar por estos indeseables que han prostituido y corrompido la política, pero luego fijaos, siguen hablando de valentía, quieren hacer algo de valentía, tumba al gobierno, no eres el más valiente del parlamento, túmbalo, no estás ahí por principio si estás diciendo que te están riendo de ti, que te están maltratando, que no te están teniendo en cuenta, que no te llaman desde verano, tumba al gobierno, no erais los que venís aquí a arder en la pira de la indecencia política y del teje-maneje, tumba al gobierno, túmbalo. Que además, si no queréis pasar a la historia como un partido de enchufados y que lo que quieren es vivir de pegar palos al contribuyente, ¿cuál es la otra salida que os queda? ¿Cómo va a remontar Podemos? Desde aquí, desde estos cinco diputados, ¿cómo va a remontar? ¿Y en qué se va a sustanciar sus políticas valientes? Si habéis dicho ya que os hagan lo que os hagan, vais a seguir sosteniendo al gobierno. ¿Dónde está vuestra valentía? No lo sé. También es cierto que es curioso que tenga la fama que tiene Podemos de grupo talibán, fanático, que no para en barras ante nada y que parezca que sumar es otra cosa. ¿En qué se diferencia sumar de Podemos? No lo acabo de ver yo, don Luis. Cuénteme usted, que tiene más experiencia. Más o menos en lo que se diferenciaban Lenin y Trotsky, simplemente en que se apellidaban distinto y competían por el poder. Pero, ¿usted cree que hay algo detrás de esto? Porque lo cierto es que el movimiento de paso al grupo mixto le supone a la gente de Podemos, para empezar, el control de la mitad de la subvención del grupo, que si no me equivoco deben de ser como 15.000 euros al mes, más luego una subvención por diputado, que no sé si son 3.000 o 5.000 euros al trimestre, más luego uno coma no sé cuántos asesores por cada uno de los diputados. Todo eso por pasarse al grupo mixto, porque el hecho es que ahora Podemos va a controlar el grupo mixto, porque son mayoría en el grupo mixto. Así que ellos deciden el reparto de la pasta, controlan el reparto de asesores, deciden quién habla por el grupo mixto en los plenos, con lo cual ganan visibilidad, ganan pasta. ¿Realmente hay algo más aparte de eso en esta movida? Porque a mí me suena a lo de no sé qué famoso, que se separa de no sé qué famosa, y entonces venden la exclusiva para luego a continuación vender la exclusiva de la reconciliación, y esas cosas, que siempre es completamente útil. Se reparten los papeles, sí, se reparten los papeles, pero no lo sé, se reparten los papeles hasta cierto punto. No sé si Podemos está muy a gusto en la humillación constante a la que le someten desde el gobierno. Si Podemos quisiera plantear batalla, no la habría planteado ya. Si para Podemos fuera caballo de batalla, no, yo quiero un ministerio. Le podían haber forzado a Sánchez a darle un ministerio, porque si no, no salía investido. Si Sánchez está dispuesto a conceder todo, incluso la dinamitación de la unidad nacional, así que qué le costaba a Podemos, pero no lo han hecho. Yo por eso veo mucho teatro en toda esta historia. No sé si es que a lo mejor me dejo llevar por los prejuicios hacia ese grupo, pero yo no veo nada de chicha detrás. La gente que está haciéndose un poco de ilusiones, de no, verás, van a hacérselo pasar mal a Sánchez. Yo no creo nada de nada. No sé usted, don Carlos, que les conoce más de cerca, si cree que verdaderamente van a hacer algo o es todo paripé. Yo creo que si se puede esperar algo distinto va a ser en el terreno del lenguaje y de la performance. Seguramente nos encontremos con una actuación más arisca, un poco más conflictiva, insisto, en el plano del lenguaje. Luego a la hora de las votaciones tocarán corneta y todos estarán en su lugar. Pero sí que me parece que puede haber cierto espacio en ese ambiente político para un mensaje ciertamente distinto porque lo que hemos visto desde que Yolanda Díaz está al frente de la coalición y desde las elecciones es que es prácticamente indistinguible el Yolanda Díaz del Partido Socialista. No ya Yolanda Díaz de Podemos, sino Yolanda Díaz del Partido Socialista porque casi podríamos decir que hace seguidismo absoluto de lo que hace y dice Pedro Sánchez. De hecho parecía un tiquete electoral de presidente y vicepresidenta, en la cual la vicepresidenta que precisamente venía de ser ministra de Trabajo y con un programa en apariencia distinto del Partido Socialista no hacía ninguna crítica a nada de lo que había hecho el Partido Socialista, ni siquiera una crítica a planteamientos teóricos o presupuestos de partida de los programas electorales. Entonces yo creo que sí que hay hueco para un cierto electorado que a lo mejor está un poco satisfecho con esta izquierda tal vez demasiado glamurosa, demasiado pija, que parece que es el peso de siempre pero bueno, con un toque un poquito fashion y hablando de alguna cosita un poco más moderna de las que preocupa tal vez en las universidades de Estados Unidos pero que preocupa muy poco seguramente en los barrios españoles. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro con esta muchachada de Podemos pero qué tiempos aquellos, es que no fue hace tanto que aparecieron como estrella fulgurante en el panorama mediático se les lanzó adecuadamente con una campaña de marketing que abarcaba todas las televisiones. Yo un día llegué a casa allá por el año 2015, puse un canal de televisión no aparecía ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera cambié, no aparecían, cambié otro, no aparecían en ningún canal y llamé al servicio técnico, oiga que tengo el aparato roto porque es que era una época donde tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera salían en todas partes a todas horas, fueron una creación de marketing 100%. Igual que creas esas cosas, pues cuando alguien toca el silbato toca destruirlas y ahora tenemos a Podemos con 5 diputados cuando llegó a tener 71, que se dice pronto estuvo a punto de darle el sorpaso al Partido Socialista. Pero bueno, en fin, que personalmente me da exactamente igual si van al grupo mixto o se quedan en el otro van a seguir siendo los mismos e iguales a los otros. Vamos a lo importante. Lo importante es que a pesar de todo lo previsible lo previsible por algunos pues continúan las protestas en España en torno al tema de la amnistía. El martes se empezará a debatir en el Congreso el proyecto de ley que termina de premiar a los golpistas del 2017 que desautoriza a los jueces, desautoriza al rey dinamita el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y además sienta las bases para que lo vuelvan a hacer con otro pronunciamiento separatista similar al del 1 de octubre. El martes empieza esa tramitación y la gente continúa después de ya 37 días concentrándose cada noche y a veces durante el día en Ferraz y continúan las protestas en otros puntos de España y el miércoles habrá protesta en Estrasburgo coincidiendo a las 10 de la mañana con la presencia de Sánchez en el Parlamento Europeo. Vamos a ver unas imágenes de lo que fueron esa protesta en Ferraz el pasado 6 de diciembre día de la Constitución y de la concentración que hubo ayer día 9, sábado, en Vigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! Yo no sé si alguien esperaba, don Mario, que el pueblo español estaría protestando tres días y luego se iría a comer gambas, pero me parece que si alguien pensaba eso se equivocó de medio a medio y estamos en movilización permanente. Sí, ojalá. Ya sabemos que es muy difícil mantenerlo, mantener la atención mediática, sobre todo, pero es muy importante. Y además, teniendo en cuenta la hostilidad mediática y la propia característica de las manifestaciones, que no son precisamente las manifestaciones más chupi guays de la vida. Han visto que no les importa armabronca, no les importa corear esloganes políticamente incorrectísimos, etc. Menudo pájaro el capo de UGT. Espere, ¿quiere ver otra vez el vídeo? Vamos a poner el vídeo de UGT. A mí me parece intolerable, insoportable, desde el punto de vista democrático, que no se condene el asedio que se está haciendo a las sedes del Partido Socialista Obrero Español en estos momentos en nuestro país. Para el que no sea de Madrid, para el que no conozca Madrid, hay que decirle que los manifestantes no están ni cerca de la sede del PSOE, porque está cortada la calle. A mí los únicos que me dan pena de ahí son los comerciantes, etc., que puedan estar sufriendo algún tipo de perjuicio. Pero son, además, tarde, no hay nadie en la sede del PSOE, no creo que haya nadie a esas horas en la sede del PSOE. Y repito, es que no están ni cerca, ni comparación con las concentraciones que ha sufrido el PP, por ejemplo, en el pasado, en circunstancias absolutamente trágicas para España. Y, Pepe, Pepito, Pepe, ¿de qué nos estás hablando? ¿De qué nos estás hablando? ¿Te has enterado, estás al corriente de lo que está sucediendo en España? Hay una operación de demolición del orden constitucional, en la que estáis en el ajo. ¿Estáis en el ajo traicionando a los trabajadores? De la mano, además, de gente que ha despreciado profundamente a un prototipo que podamos tener en la cabeza de lo que es un sindicalista de base español. Imaginaos en Cataluña, un antiguo obrero de la zona industrial de Barcelona al que trataran con el despreciado habitual la basura separatista, ¿no? Es decir, estamos hablando de charnegos que han ido a Cataluña, a levantar Cataluña y que los golpistas supremacistas más repugnantes consideran que han hecho todo lo contrario, que han sido echar Cataluña a perder, ¿no? Estamos hablando de que estáis abrazándoos a gente que ha asesinado sindicalistas en el País Vasco. Ha asesinado sindicalistas en el País Vasco e implantó, además, una dictadura del terror también sobre los trabajadores vascos. ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Está muy claro de las subvenciones millonarias que reciben UGT y comisiones para, entre otras cosas, manifestarse a favor de la amnistía, como han hecho hace no demasiados días, ¿no? Estamos, eso es. Estamos, además, viviendo circunstancias especialmente dramáticas en algunos sectores laborales. No dicen una palabra de cuestiones que afectan tan vivamente al trabajador español y, de repente, aparecen estos a hacer de mamporreros del PSOE, ¿no? En la acepción más bochornosa de la palabra, ¿no? Para lo que ha quedado el sindicalismo. Pero algo tendrá que hacer para lo que cobra, ¿no? Pero fíjese, don Luis, es que está este diciendo estas cosas ahí y Redondo Terreros fuera del PSOE. Es que fijaos lo que... Eso es desolador, efectivamente. Imaginaos, ¿no? Imaginaos. Y Redondo Padre muerto, con paz de descanse y muy vivo Pachi López. Muy vivo y coleando Pachi López. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Algún día, algún día tendréis que volver al sitio al que se empezó a llevar de la irrelevancia. Sois usurpadores, usurpadores de la representación de los trabajadores que vez tras vez os rechazan desde las elecciones sindicales. ¿Qué participación hay en las elecciones sindicales? Está clarísimo que los trabajadores no se sienten identificados por tipos que evidentemente no son muestra de trabajadores ejemplares y que lo que hacen es ser las criadas de los tipos que peor tratan a los trabajadores. Sí, llama poderosamente la atención el léxico que utiliza el secretario de UGT, ¿no? Asedio. Yo creo que tienen la piel muy fina quienes han estado sosteniendo intelectualmente o con apoyo institucional incluso asedios al Congreso, asedios a sedes, escraches personales en viviendas de diferentes personalidades en su día del Partido Popular, quienes han llamado continuamente a movilizaciones y alertas antifascistas cuando Vox irrompió, por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía en 2018, quienes han creído que tenían el monopolio de la calle, ¿no? Que es al final de lo que va esto, ¿no? El miedo que tienen quienes han creído que durante muchísimo tiempo pulsaban un botón y se activaba una protesta, generaba unos desórdenes que al final hacía de chantaje a la mitad de la población del país. Y ese monopolio de la acción colectiva, de la participación ciudadana en la calle lo han perdido, hace mucho tiempo que lo perdieron, pero lo está visualizando de una forma clara, cruda, descarnada diría yo, con estos ya más de 40 días de movilización en Ferraz sobre todo, pero hay que destacar que es en muchos sitios de España, ¿no? Lo que hace que una nación tome conciencia de serlo es que mucha gente de distintas condiciones, de distinta procedencia social, de distinta edad, de distinta procedencia geográfica, esté al mismo tiempo debatiendo, pensando, imaginando lo mismo y saliendo a la calle a reclamar lo mismo, ¿no? Y eso es lo que estaban poco acostumbrados a ver. Y me da a mí que lo que dure la legislatura, que ojalá sea muy poco, tendrán que acostumbrarse a verlo porque tenemos un pueblo digno que se niega a ver cómo se vende su nación, cómo se trocea sus derechos, cómo se acaba con sus libertades, cómo se acaba también, como mencionaba Mario, con su seguridad económica, ¿no? Y todo esto forma parte de un mismo cóctel que yo creo que va a estar muy presente esta legislatura y que por suerte tenemos que agradecer a esta sociedad civil su entusiasmo y su patriotismo, pues yo diría que sano, genuino, popular, que le está llevando a defender en la calle lo que ya en las instituciones nos está defendiendo, que es el territorio común, lo que es de todos, en definitiva, la nación y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Antes mencionaba, don Mario Noya, el asunto de que ya los sindicatos no representan a nadie. En Ferraz, pues 37 días lleva la gente concentrándose, ha habido días donde ha habido 5.000 personas, ha habido días donde ha habido 500, ha habido días donde ha habido 2.000. Es gente que va allí, pues bueno, termina de trabajar y va para allá, estudiantes que van para allá, gente de todo tipo, católicos, gente más de derechas, menos de derechas, un popurrí absolutamente no organizado. A mí me gustaría contrastar esas cifras de Ferraz con lo que fueron las cifras de la contramanifestación que Comisiones Obreras y UGT convocaron en Madrid, no sé si ustedes se acuerdan, cuando la gente del campo salió a protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez y juntaron en las calles de Madrid a ciento y pico mil personas, a la semana UGT y Comisiones convocaron una contramanifestación a la que acudieron 800 personas y eso hablamos de un sindicato que cuenta con miles de liberados pagados con el dinero de todos. Al menos podían molestarse en ir a manifestarse cuando el jefe toca el silbato, pero oiga, ni eso. Al final, pues la gente no es consciente de que lo que importa es la perseverancia y estar ahí todos los días y mandar un mensaje al extranjero que está llegando enormemente bien. Hay medios extranjeros haciéndose eco de que en Madrid la gente lleva treinta y tantos días en la calle y al final, pues da igual si son diez mil, mil o seiscientos. Da exactamente lo mismo. Sean los que sean, siempre será mucho más representativo y más meritorio que las manifestaciones que convocan UGT y comisiones a las que no van ni siquiera sus propios liberados sindicales. Pero bueno, a mí lo que me preocupa de la evolución de los próximos días es saber qué va a pasar. Porque claro, si la sociedad está de uñas, si la sociedad está dispuesta a parar el golpe, si Vox está dispuesto a parar el golpe, si el PP está dispuesto a parar el golpe, pues yo creo que entre todos paramos este golpe. Yo creo que Pedro Sánchez está huyendo hacia adelante y cuanto más huyes hacia adelante, más se estiran tus líneas de aprovisionamiento logístico. Y si no, que se lo pregunten al Napoleón de la campaña de Rusia. Pero la pregunta que me hago es dónde está el PP. ¿Está dispuesto a poner toda la carne en el asador para parar el golpe? Y lo digo por una cosa muy simple. Esta semana hemos visto cómo el Partido Popular, que se supone que está contra el golpe, pues llegaba a un acuerdo en el Congreso para repartirse a las presidencias de las comisiones parlamentarias con el PSOE, con SUMAR, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Juntz, el partido de Puigdemont y con el PNV. Con lo cual, pues a muchos nos ha dejado enormemente descolocados. Esto es lo que le decía Pepa Millán, portavoz de Vox, al PP en el Congreso. El Partido Popular ha quedado absolutamente deslegitimado, porque ustedes no se lo creen, no se creen lo que están diciendo. Y si se lo creyeran, con el PSOE ni a la vuelta de la esquina, y no se pactan comisiones ni presidencias con el partido que está dando un golpe de Estado, con los separatistas que se han abstenido para darle presidencia a los amigos de jamás, a SUMAR, y no se lo creen. Y muchos españoles, especialmente subvotantes, no pueden entender esta actitud. ¿A cambio de qué? ¿De un suplemento? ¿Todos los meses? El rechazo a Sánchez debe manifestarse en los hechos y no en las pancartas ni en los eslóganes cocinados. Ya se lo dijimos, no vale manifestarse los domingos y luego repartirse la tarta en las instituciones. ¿Usted entiende lo que está haciendo el PP, don Carlos? No, la verdad que creo que ni yo, ni el grupo parlamentario al que represento, ni muchos españoles, que es lo que es verdaderamente grave, ni muchos españoles, entre los cuales muchos son votantes del Partido Popular. A mí me preocupa que en este contexto, que como decimos es tan dramático, en esta situación que es tan límite, el Partido Popular en la jerarquía de prioridades ponga por encima el futuro político de su partido, que el futuro político de, bueno, pues por una parte de esta movilización y el futuro de todos nosotros como comunidad política, como comunidad nacional. No, en verdad es algo que, aunque ahora se ha plasmado esta semana con el asunto de las comisiones, viene ya de tiempo atrás, viene desde los inicios de las primeras movilizaciones. Hace, yo creo que fue cosa de un mes, cuando la fabulosa manifestación, concentración que la Fundación de NAES organizó en Colón y que contó con una presencia realmente apabullante de gente, el Partido Popular se desmarcó de aquella concentración que, bueno, contaba con el apoyo de un montón de organizaciones de la sociedad civil, también de partidos políticos como Vox, de diferentes entidades, entidades estudiantiles, sindicatos también, y el Partido Popular se desmarcó y montó a la misma hora en otra ciudad, en Málaga, un acto que, bueno, al que incluso invitó al Partido Socialista de la ciudad a sumarse, a una cosa realmente paradójica, ¿no? Una manifestación contra el gobierno, a la cual invitamos al partido fundamental del gobierno y desde entonces el Partido Popular yo creo que ha dado pasos erráticos a la hora de oponerse a este golpe. Por una parte vemos que en el plano del lenguaje, el Partido Popular no duda en denominar golpe de Estado, proceso destituyente, que se camina hacia una dictadura, es decir, un lenguaje muy elevado, un lenguaje que yo comparto, que creo que es acorde a lo que estamos viviendo, pero luego en el terreno de la práctica hay una, para mí, y hay una clara disonancia, hay una distancia enorme que yo creo que la gente no entiende, si de verdad creemos que estamos ante un golpe, ¿por qué no oponernos todos juntos? Si de verdad creemos que estamos ante un golpe, ¿por qué priorizar los actos de partido frente a las movilizaciones, bueno, que han tenido un origen espontáneo, que son de la sociedad civil, que han sido muy generosas, en las que no se pide a nadie el carné, ni hay vetos ideológicos en los que cabe todo el mundo y en los que se está defendiendo además, bueno, pues valores, ideas y principios en los que se pueden encontrar a gusto el 70 o el 80% de los españoles, ¿no? Si de verdad creen que estamos ante un golpe, ¿cómo al día siguiente de estar denunciando eso y de estar saliendo a la calle a manifestarse en actos propios de partido, se pacta con su mar y con el Partido Socialista y con...? ¿Pero qué le dicen a usted en el Congreso, fuera de cámaras, fuera de micro, en los pasillos, qué le dicen los diputados del Partido Popular? Yo pregunto, ¿los propios diputados de a pie del Partido Popular entienden lo que está haciendo Feijó o no? Bueno, yo quiero creer que no, yo quiero creer que los propios diputados del Partido Popular tienen una cosa que todos tenemos, que es un pepito grillo, una conciencia que les dice, bueno, pues que tal vez no esté demasiado bien estar de verdad muy preocupado por la situación actual y al día siguiente tratar de normalizarlo, ¿no? Que yo creo que es lo problemático de todo esto, estar denunciando una situación excepcional y el día siguiente decir, bueno, ya volvemos al periodo de sesiones normales, vamos a hacer los pactos habituales entre los dos grandes partidos de Estado porque efectivamente tiene que primar la razón de Estado, ahora vamos a repartir las comisiones que, bueno, pues nos dan también un cuantioso presupuesto que repartir para tener también contento a parte de nuestro grupo parlamentario que es muy extenso y en el que hay muchas sensibilidades y precisamente con esto también se consigue callar cualquier posible voz discordante y bueno, dentro de poco veremos, porque yo creo que el Partido Popular ya nos ha acostumbrado a esto, dentro de poco veremos, seguramente en unos meses, es la cantinela que vuelve de nuevo de la búsqueda del peso de bueno, el entendimiento, los pactos de Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que ante una situación como la actual, que hay que definir Sinambajes como un proceso destituyente y un inicio de un golpe de Estado desde el poder, pilotado desde la propia Moncloa, no caben medias tintas y es oposición total al gobierno, oposición total a sus socios, o querer estar en misa y repicando, en un pie en la movilización y en otro pie en el salón con Sánchez. Entonces yo creo que el salón con Sánchez solamente cabe sumar, solamente caben los terroristas y solamente caben los separatistas y no debe caber ningún español que esté de verdad preocupado por la situación que actualmente nos asola. Estos dicen que eso no tiene que ver con, que no es una cosa del PP, sino que como la izquierda tiene mayoría, a la hora de negociar le dijeron pues o tienes tú este número de presidencias o que hay sin ninguna. Bueno, pues ahí lo que hay que hacer es creerse lo que uno está diciendo y creer lo que están diciendo los de enfrente, que se han convertido en el enemigo, no son rivales, son el enemigo, porque ellos han declarado una guerra al orden constitucional. Entonces, si ellos han dicho que están levantando un muro y tú denuncias esas palabras intolerables, no admisibles en un presidente de gobierno, pues tienes que actuar en consecuencia. Y evidentemente es un riesgo porque va a quedar la vida parlamentaria exclusivamente en manos de los que están perpetrando este golpe de régimen. Pero por otro lado, esto no haría sino subrayar lo que de hecho están haciendo. Y tendría muchísimo más difícil justificación fuera, que ya la tienen muy complicada. Pero si ya en Europa han levantado una oreja, y luego evidentemente cuando se termina de negociar un gobierno a la Unión Europea no le queda otra, que decir, ah bueno, pues felicidades, enhorabuena. Si les das más razones aún para que levanten la segunda oreja, vamos a terminar mucho antes de parar los pies a estos tipos que desprecian el orden constitucional, el juego de mayorías, la alternancia democrática, etc. Entonces, esto es mucho más fácil de decir. Oigan, estos mismos que pretenden arrasar con el Poder Judicial, que están perpetrando una fechoría, el peor crimen que se puede cometer en democracia, que es amnistiar a unos golpistas que dieron un golpe desde las instituciones del Estado, lo mejor lo que tienen que decir es, mirad, y la vida parlamentaria está en sus manos. Esto es lo que hacía la Venezuela de Chávez. Hubo una ocasión en que la oposición dejó a Chávez manos libres en el Parlamento. Como dijeron que eso sirvió para que Chávez se reforzara en el poder. Ese es otro asunto. Lo que sí quedó absolutamente claro es que no había oposición y que desde el Poder se estaba negando la interlocución a la oposición. Bueno, pues tú ahí tienes que hacer esto. Lo fundamental de lo que estamos viviendo es una situación crítica, la peor que ha vivido España desde la aprobación de la Constitución. Y esto no solo hay que decirlo, sino que poner en evidencia que es así. Entonces, no solo hay que salir, no solo hay que tener claro que estamos en manos de traidores, etc. Sino que hay que empezar a asumir el coste de parar el pie a unos tipos que vienen a arrasar el orden constitucional. ¿El coste qué es? ¿Que se hagan con absolutamente todos los resortes de la vida parlamentaria? Pero si es que de todas formas se van a hacer con ellos, porque en las comisiones... No, peor, porque lo otro legitimaría, porque dirían, lo veis, y aquí en la comisión del PP se ha... Claro, pero si es que en las mesas de las comisiones sigue teniendo mayoría a ellos, ¿no? Claro. Con lo cual, pues en las comisiones del Congreso haya un presidente del PP o no lo haya, se va a aprobar lo que ellos digan. Con lo cual, es todo ridículo. Pero ¿qué pasa? Que se han repartido una serie de sobresueldos. El sobresueldo del presidente de la comisión parlamentaria pues es muy goloso, oiga. Entonces, pues renunciar a ello. Pero claro, amigo mío, es que estamos en un golpe de Estado. En fin, ¿ha tenido usted una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos, por ejemplo, para celebrar que le han nombrado presidente de una comisión en ese pacto infame con quienes están dando un golpe de Estado? Pues ¿ha terminado cansado y con alguna copa de más? Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shoe Afit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shoe Afit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shoe Afit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shoe Afit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shoe Afit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shoe Afit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shoe Afit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shoe Afit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shoe Afit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. Hablaba al principio del programa de cómo cada vez la gente es más consciente de que la situación nacional influye en el entorno internacional y a la inversa el entorno internacional influye en la situación interna de cada país. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con todo el tema de Israel, donde tenemos un gobierno que nos está llevando a alinearnos con toda la escoria del mundo mundial, con lo más antisemita. Vamos, es que tenemos ministros abiertamente antisemitas que no se privan de apoyar a lo que ellos llaman Palestina, que en realidad es apoyar a Hamas, que es quien acaba de realizar un ataque el 7 de octubre particularmente cruel contra Israel. Por cierto, por cierto, ataque que no ha sido solo contra los judíos. En ese ataque murieron israelíes judíos, murieron israelíes árabes, murieron israelíes beduinos. Entre los rehenes se ha capturado a todo lo que les ha dado la gana a los terroristas. A muchos judíos, por supuesto, pero también a árabes israelíes, a beduinos, a, por ejemplo, tailandeses. Pillaron como a 12 trabajadores tailandeses y se los llevaron como rehenes. En fin, Sánchez nos está alineando con el eje del mal. Pero afortunadamente no todo el mundo en la clase política española es como Sánchez. No todo el mundo está dispuesto a insultar a Israel, a ponerse del lado de los terroristas y a llevarnos al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas. Esta semana, Santiago Abascal, presidente de Vox, viajaba a Israel a ver uno de los kibbutz atacados por los terroristas de Hamas el 7 de octubre. El 8 de octubre También Sánchez estuvo en Israel viendo uno de esos kibbutz atacados, pero con dos diferencias fundamentales. La primera diferencia es que inmediatamente después de esa visita a Israel que hizo Sánchez, Sánchez se plantó en la frontera entre Israel y Egipto a insultar a Israel acusándole de utilizar una fuerza desmedida para defenderse. Por el contrario, Abascal, pues lo que ha hecho ha sido manifestar públicamente que Israel cuenta con todo su apoyo, que Israel tiene derecho a defenderse y que el gobierno español debería pedir disculpas al gobierno israelí y al pueblo de Israel por sus insultantes palabras hacia quienes fueron las víctimas de ese pogromo del 7 de octubre. Y hay una segunda diferencia y es que después de esa visita de Sánchez a Israel, pues Israel ha estado en un tris de romper de relaciones diplomáticas con nosotros. Ya saben que primero llamaron a capítulo al embajador español y luego en vista de que Sánchez no rectificaba llamaron a consultas a su propio embajador que es el paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas. Por el contrario después de la visita de Abascal pues el gobierno israelí le agradeció públicamente su apoyo y dijo que agradecía tener en España a un aliado como era el tercer partido de la oposición. La verdad es que estamos haciendo un poco no sé si el ridículo internacionalmente o si nos estamos directamente alineando con el mal y encima no vamos a hacer el ridículo me refiero a que Sánchez tiene apoyos internacionales son la escoria más absoluta pero tiene apoyos internacionales para lo que está haciendo don Mario. Sí y además bueno ya hemos comentado alguna vez España con Zapatero y ahora con Sánchez ha venido a jugar muchas veces a ser el atorrante que se dedica a ir a posar de mosca cojonera de los poderosos porque sabe que no iba a tener consecuencias o pensaban que no iba a tener consecuencias sus desplantes consentidos porque no dejan de ser desplantes consentidos bueno veremos a ver cuando dejen de ser consentidos o veremos a ver si imaginaos de repente Israel ante la amenaza española del reconocimiento del Estado palestino reconoce también las ciudades españolas de Zeta y Melilla como plazas de soberanía marroquí ya que nos ponemos a jugar a los reconocimientos reconozcamos todos Marruecos además es un aliado muy importante de Israel ahora Israel ya ha reconocido como territorio marroquí el Sáhara Occidental imaginaos la que se puede montar o imaginaos si de repente en Israel dicen pues si vamos a reconocernos también la República Catalana a ver como te pones a dar lecciones pues lo mismo te las toman y eso no deja de ser importante y además bueno luego hemos dicho con quien está alineado con Petro que es un sujeto bastante indeseable con el que tanto comparte Pedro Sánchez por ejemplo el no poder salir a ningún lado ¿habéis visto los estadios colombianos últimamente? los estadios de fútbol colombianos las cosas bonitas que le dicen a Petro pues poneros algún vídeo por ejemplo cuando juega la selección colombiana que grita el público ya te digo yo que de fútbol hablan poco y eso es muy curioso luego por otro lado Netanyahu la manera en que tuvo de agradecer por ejemplo la visita de Meloni creo que fue Meloni la primera muy significativa de lo que pasó cuando estuvo ahí Pedro Sánchez y luego entre el Likud de Netanyahu y Vox hay bastante afinidad en muchos temas en temas de principios principios generales de defensa del estado de la nación del estado de nación de ensalzamiento de la identidad y de defensa de las libertades pero dentro de los estados nacionales etcétera y que son muy interesantes y yo creo que cada vez bueno que lo sabe perfectamente en Vox y en Likud probablemente ha llamado bastante la atención los sitios donde se perpetraron las matanzas son también muy interesantes los kibuchis y las comunidades del sur de Israel donde se cometió esa carnicería porque frente a lo que piensa mucha gente que se consideran que la gente que vive en Gaza o en los llamados asentamientos que yo prefiero llamarlo comunidades judías en judía y samaria se piensan que son todos de ultraderecha y que son unos fascistas las zonas fronterizas con Gaza muchísima gente de izquierdas muchísima gente de izquierdas entre los rehenes que se ha llevado jamás hay pero bastantes que era gente que militaba en movimientos pacifistas que fomentaba el contacto con los palestinos para tratar de crear un ambiente de paz exacto eran gente vamos a decirlo así alguna comunidad esta era muy hippie muy de vamos a jugar a los entendimientos y eran muy críticas con la derecha israelí por ejemplo por cierto había muchos tailandeses lo ve usted filipinos etc y esta es una de las consecuencias de cómo se pudrieron las relaciones porque antes lo que había era como una gran eran vecinos entonces había muchos gazatíes que trabajaban en las comunidades del sur de israel y perdieron sus trabajos porque por cómo se enredeció la política y por las cuestiones las políticas antiterroristas que llevaron a restringir muchísimo los permisos de trabajo a los palestinos a partir de ahí empezaron a importar mano de obra de lugares del sudeste asiático y de Filipinas de Tailandia de Nepal te encuentras muchísimos trabajadores que están cumpliendo labores que antes hacían los palestinos el otro día vi un vídeo de una comunidad que está de un outpost de lo que llaman un outpost que es un sentimiento muy pequeño muchas veces no reconocido ni siquiera por el gobierno de Israel y era interesantísimo escuchar a los a los feroces judíos que viven allí cómo hablan de sus vecinos palestinos y las maneras en que les gustaría que fueran las cosas y cómo las cosas no son como ellos desean no por culpa del gobierno de Israel sino porque los que quieren hacer saltar verdaderamente por los aires la normalización ¿sabéis? antes de la matanza de octubre lo que más indignaba a los palestinos era la normalización de las relaciones con el mundo árabe uno de los objetivos declarados del 7 de octubre era dinamitar los acuerdos de Abraham dinamitar que Arabia Saudí e Israel pudieran normalizar relaciones porque eso claro trastoca completamente toda la mitología en torno al tema pero no es solo Luis con el mundo árabe exterior yo he estado en una comunidad de los llamados asentamientos y ellos trabajan con los palestinos ellos ven a los palestinos mucho más que un tipo de Tel Aviv y a mí me han contado cosas que son muy tristes porque dicen yo tengo una relación con mi vecino de 200 metros de una aldea árabe a 200 metros de una comunidad israelí y dice trabajamos en las mismas tierras en fin bueno es más en uno de los vídeos vi que hay pequeñas comunidades en el Jordán que trabajan son comunidades agrícolas y trabajan en el dátil su principal mercado es el europeo los musulmanes europeos sobre todo en el Ramadán ¿qué hacen? los musulmanes declaran el boicot a las compañías israelíes ¿no? ¿qué hacen estos israelíes? se van a una planta de procesado palestina les dan sus dátiles y dicen oye ¿me podéis envasar esto? que es que estos no me quieren se lo dan a los palestinos y los palestinos dicen sí, toma nos beneficiamos los dos de esto quiere decir hay un montón de relaciones que podrían seguir a la cordialidad o a una convivencia con las tensiones propias de cualquier convivencia y eso es lo primero que quieren tumbar y los que pierden ahí sobre todo son los palestinos de a pie los que tienen muchísimas oportunidades de cualquier tipo en los territorios gobernados por la autoridad palestina y no quiero contaros las de jamás ahora por ejemplo imaginaos cómo se va a recuperar la confianza si Israel acababa de de dar no sé si eran 15.000 permisos de trabajo a los gazatíes para que pudieran trabajar en Israel y se ha visto que dentro de esos de los criminales que asaltaron Israel para perpetrar la peor racha que se haya cometido desde la Shoah había tipos que tenían el permiso de trabajo bueno ahora le doy la palabra a don Carlos pero antes déjenme introducir otro subtema dentro de este tema porque a mí particularmente lo que me está sorprendiendo en toda esta historia son dos cosas primero ver como una parte solo una parte de la izquierda occidental ha perdido completamente el juicio es decir en presencia de una matanza que sobrepasa todo el error imaginable son capaces de seguir apoyando a los que han perpetrado la masacre otra parte de la izquierda no otra parte de la izquierda dado un paso atrás y está horrorizada pero esa parte de la izquierda sinceramente a mí se me hace muy difícil de asimilar como ser humano que puedan estar haciendo lo que están haciendo que su antisemitismo pueda llegar hasta esos extremos de barbarie pero la segunda cosa que me ha sorprendido es ver que afortunadamente en la reacción occidental hay una reacción y que por primera vez en occidente se está intentando parar los pies a toda esta escoria antisemita esta semana se producía un episodio en el congreso de los Estados Unidos dantesco pero dantesco comparecían tres presidentas de tres universidades prestigiosas de los Estados Unidos Harvard el MIT el Massachusetts Institute of Technology y la universidad Penn la universidad de Pensilvania y comparecían porque a lo largo de estas semanas desde el 7 de octubre lo que se ha producido en esas universidades es un acoso sistemático a los alumnos judíos y unas manifestaciones de odio racial contra los judíos francamente brutales con manifestaciones de estudiantes y de profesores recorriendo el campus con gritos de desde el río hasta el mar Palestina vencerá es decir vamos a hacer un genocidio con los judíos hasta echarlos de allí llamamientos a la intifada etcétera etcétera entonces el congreso americano llamó a capítulo a estas tres presidentas de estas tres universidades les voy a poner un corte de el interrogatorio que le hace una congresista republicana a una de esas presidentas la de la universidad de Pensilvania el interrogatorio a las otras dos fue prácticamente idéntico le pregunta la congresista el corte está en inglés pero lo van a entender ustedes muy fácilmente y yo se lo voy a contar le pregunta la congresista perdóneme usted señora la presidenta de la universidad de Pensilvania me puede decir si el llamamiento si los llamamientos al genocidio de judíos se pueden considerar de acuerdo con las normas de la universidad como acoso a los alumnos judíos y la presidenta le responde que bueno que si no se pasa a la práctica dice perdón si no se pasa a la práctica o sea que para que los llamamientos al genocidio sean acoso tienen que cometer el genocidio dice bueno es que esos llamamientos pues serán acoso dependiendo del contexto miren el corte para el genocidio de judíos que constituyente de bullying o harás si es directo y severo o pervasivo es harás entonces la respuesta es 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 no bullying o harás es 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 Dice, el llamar al genocidio es acoso, dice, bueno, depende del contexto, dice, ¿cómo? Depende del contexto, dice, bueno, si esos llamamientos se transforman en conducta, o sea, eso solo sería acoso si los llamamientos al genocidio se convierten en un genocidio. Bueno, imprescindible, pero la buena noticia es que ha habido reacción y esa señora que estaba ahí por parte de la universidad declarando ha sido puesta en la mismísima calle, ha sido forzada a dimitir, porque claro, esa conducta bochornosa en el Congreso de los Estados Unidos, pues no la tolera mucha gente. Por ejemplo, donantes de la universidad que han empezado a retirar donaciones de 100 millones de dólares, uno de ellos, y al final han dimitido la presidenta de la universidad y el presidente del patronato. A mí, sinceramente, don Carlos, me llena de esperanza el ver que existe mucho canalla, no tanto como parece, lo que pasa es que hacen mucho ruido, pero está habiendo una reacción y está habiendo un aislamiento de los canallas, por lo menos en ciertos ámbitos. No sé si estoy siendo demasiado optimista. Bueno, es cierto que estamos asistiendo a una reacción, pero también estamos asistiendo a algo de lo peor del ser humano, del último siglo, que es el poder corrosivo de las ideologías, que al final lo que estamos viendo aquí es el dogmatismo de personas que tienen ya una estructura con la que leen el mundo, una estructura en la cual, en este caso, Israel es el mal absoluto, en otros casos son otros colectivos, otras naciones u otros sujetos, pero en este caso Israel es el mal absoluto y somos impermeables a la realidad. Es decir, nos da igual que haya el peor, como decía Mario, el peor ataque o el peor pogromo o la peor razia desde el holocausto, nos da igual que haya testimonios, vídeos absolutamente conmovedores que llenan la sangre, que nos hablan de secuestros, violaciones, asesinatos de civiles desarmados, todos, todo el espectáculo lamentable y realmente dramático del festival, son impermeables a la realidad, porque ellos ya tienen construida su lectura del mundo y simplemente, y esto que hemos visto en los comentarios de la representante de la Universidad de Pensilvania, lo hemos visto en las declaraciones que han hecho muchos manifestantes musulmanes o pro jamás en las calles europeas estos dos meses desde el inicio de las hostilidades, el 7 de octubre, y hemos visto gente que te niega la realidad, que niega la realidad de lo que están sufriendo las comunidades israelíes. Hay gente directamente aplaudiendo lo que hacía Jamás, es que es terrible. Y además haciendo un flaco favor, incluso, digámoslo ya de manera mucho más general, a la causa palestina, porque están equiparando la causa palestina con Jamás, que son dos casos bastante diferentes. Entonces, están comprando y adoptando el paquete 100% de Jamás, que es un grupo terrorista, que ni siquiera jamás puede establecerse una equivalencia con la Autoridad Nacional Palestina y ni siquiera el conjunto de la población palestina con la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, al final, le hacen un flaco favor porque están equiparando a toda la población palestina, a toda la población gazatí, a toda la causa de quien considere que Palestina debe tener un Estado propio, etc., con la actividad criminal de un grupo terrorista que nos ha dejado unas escenas realmente increíbles e indescriptibles. Luis, eso que hemos visto tiene mucha más miga de lo que parece en España. Dice usted lo de la universidad. Sí, ¿por qué? En Estados Unidos lo de la libertad de expresión de verdad se lo toma muchísimo más en serio que en Europa. Y la lista de turno de la Universidad de Pennsylvania intentó ir de lista en el Congreso. ¿Por qué? Ha dicho, si os fijáis, dice una cosa muy interesante, que es lo de... Si lo llevan a la práctica, porque en Estados Unidos tienden a permitir la máxima libertad de expresión, aunque sean verdaderas salvajadas, lo que digas, siempre y cuando eso se produzca en un contexto de seguridad. No es verdad, porque esas mismas universidades... No, déjeme, déjeme, por eso digo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que te puede defender que alguien diga quiero quemar a los negros en un parque y está ahí solo y dice, bueno, este señor no tiene consecuencias, no es lo mismo que decir eso en los disturbios originados por la muerte de George Floyd y de repente te vas a un barrio negro, eres un supremacista blanco, llevas antorchas y te pones a decir eso. La balanza o los casos serían muy distintos. En Estados Unidos este tipo de cosas las llevan muy... son debates muy intensos. Hay un abogado extraordinario que se llama Alan Dershowitz, que es judío, que defendió a unos nazis que quisieron desfilar por Skokie, que era un barrio habitado por judíos, muchos de ellos que eran supervivientes del holocausto. Y él decía, yo estoy con la libertad de expresión para todo y además lo estoy porque no quiero que vayan a por mí después, no quiero que se utilicen restricciones que vayan a por eso. El drama que tenemos aquí es que estamos hablando de las mismas universidades que generan espacios seguros porque si le dices a alguien hola, ¿cómo estás? y luego no le preguntas cuáles son sus pronombres, puedes perturbar su estabilidad anímica, emocional, etc. Es decir, estamos con las mismas universidades que están haciendo un macartismo izquierdas que les lleva a callar a todo el mundo, sobre todo a todo el mundo conservador, se ponen estupendos ante la peor matanza antisemita después de la Segunda Guerra Mundial. Habéis visto lo que han dicho, por ejemplo, los donantes. Habéis dicho, oye, 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 ¿de qué estáis hablando? Entonces, es muy significativo porque se ve el tremendo daño que han hecho las universidades de prestigio de donde sale buena parte de la basura, woke, etc., que está destrozando ese tipo de instituciones además. Y vemos, incluso, ¿ves la cara que pone ella? Que parece que está en un concurso, que parece que está en la liga de debate. La parlamentaria, la congresista republicana, está más seria, no puede estar. Y la otra está como si estuvieran en un juego de retórica, en un club de debate universitario. Oye, que no, que estamos hablando de que hay estudiantes judíos que tienen todas las razones del mundo para tener miedo frente a los escenarios de los nuevos nazis que les están diciendo en su propia casa lo que harían con ellos si les dejaran. Y tú te lo estás tomando como si esto fuera una suerte de esgrima verbal, ¿no? ¿Qué batallas habéis librado? Cuando van de Freedom Fighters. ¿Qué batallas habéis librado? Las de mentira. Y cuando toca una batalla real y cuando te toca hablar de las realidades sobre el terreno, te pones exquisita de esta manera. Algunos han regulado y han intentado decir, no, yo quise decir que no han visto las siguientes declaraciones de los decanos de este tipo de gente. Y luego, es bueno atajarlos porque si no, se acaban convirtiendo en víctimas. Pero si eso lo habéis visto. Ha habido gente que ha hecho verdaderos alardes de antisemitismo y aquelarres antisemitas que de repente se ponen a llorar porque en su institución le retiran una beca o les eliminan de... Sí, se refiere don Mario a que ha habido casos, por ejemplo, de gente que ha sido filmada arrancando de las paredes los carteles pidiendo la liberación de los rehenes judíos. Hay que ser mala persona para hacer eso, ¿verdad? Entonces, pues algunos les han filmado haciéndolo. Y entonces, por ejemplo, pues ha habido gente a la que le han echado de su universidad o de su trabajo por hacer ese tipo de cosas. Y entonces te hacen vídeos en TikTok muy llorosos diciendo me han represaliado. Y dice, pues hombre, chica, chico, me alegro de que solo te hayan represaliado echándote de tu trabajo o de tu universidad porque hacer eso es de ser tan mala persona que debería existir un artículo en el Código Penal para que te fueras a la cárcel. Es la cuestión de la impunidad con la que se han movido estos en instituciones de gran prestigio. No sé si somos conscientes, por ejemplo, Luis ha dicho algo. Ha habido un donante que ha retirado 100 millones de dólares de una universidad. No sé si alguien se figura lo que son 100 millones de dólares provenientes de una sola persona que ha dicho evidentemente esta universidad no cumple los criterios de excelencia, de búsqueda de la excelencia y de búsqueda de la sabiduría y de la apertura y del intercambio que yo creo que tienen que ser la base de la vida universitaria. Aquí estáis en manos de auténticos decebrados, de fanáticos que viven de alimentar el odio, que está generando muertes reales y que está generando dramas reales en el mundo real, no en el mundo este de las habitaciones universitarias en el que vivís vosotros. Bueno, se nos está acabando el tiempo de la tertulia, pero no me quiero despedir sin ponerles a ustedes una imagen. Ya a estas horas, pues, Milley es presidente de Argentina, cosa de la que me alegro infinitamente. A ver si Argentina sale del hoyo ahora que nosotros vamos camino del hoyo. A ver si vamos a tener que emigrar a Argentina en masa cuando Milley... ¿Las imágenes de los ministros españoles que han ido? Que son ninguno, no. Voy a poner una imagen, hombre, pues, de alguien que está allí. Saben ustedes que está allí Abascal, que está Esperanza R. Y está el rey de España. Vamos a ver ese vídeo donde se encuentran el rey de España y Javier Milley. Bueno, ahí estaba el rey de España todo sonriente con Javier Milley momentos antes de que tomara posesión como presidente de Argentina. Les sugiero que busquen por las redes los vídeos del rey de España asistiendo a la toma de posesión de Pedro Sánchez, donde estaba más tieso que el palo de una escoba. No quiero yo sacar ninguna conclusión, pero bueno, me alegro de que el rey de España esté allí, me alegro de que Javier Milley tome posesión. ¿Y qué quieren que les diga? Viva el rey, viva España, viva Argentina y viva la libertad. Carajo, como saben ustedes, es el lema de Milley. Don Mario Noya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Carlos Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, pues, una recomendación antes de dar por concluida la tertulia y pasar a la primera de las entrevistas del día. Colacel Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, punto es, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Hacemos una breve pausa y vamos a la primera de las entrevistas del día. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos, cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¡Has terminado cansado y con una copa de más! Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.